Hola cuberos, en este video les voy a enseñar como resolver el Megamix pero para esto es muy importante aprender primero el 3x3, así que empecemos Para los que no saben armar el 3x3 lo voy a dejar acá en la pestaña para que puedan ver el tutorial completo paso a paso una vez que ya sepan armar este cubo pueden seguir viendo este video para resolver el Megamix ¿Por qué se parece el Megamix a un 3x3? porque el procedimiento es parecido en el 3x3 se hace una cruz pero en el Megamix se hace una estrella vamos a hacer una estrella con las piezas blancas muy importante que los centros ya estén bien alineados con las aristas acá está bien, claro acá si toma más tiempo porque son más piezas acá tengo tres puntas de la estrella, acá está la otra que es amarilla esta parte es intuitiva, no hay un algoritmo para hacerlo, es libre puedes hacerlo como tú quieres acá tengo el naranja, primero unimos el naranja, luego el blanco es como si estuvieras haciendo la cruz del 3x3, acá está, con los centros bien puestos queda igualito ahora, el siguiente paso es colocar las esquinas acá también nos vamos a ayudar con los centros, acá tiene que ir una esquina que sea blanco, verde y morado ¿Dónde está blanco, verde y morado? acá está, blanco, verde y morado entonces esta esquina lo ponemos en el medio de los dos centros porque acá dice que es morado y verde, entonces acá tiene que ir morado y verde y hacemos este movimiento que es lo mismo que el 3x3 subo, izquierda, bajo, derecha lo vamos a hacer varias veces hasta que la esquina se ponga en su lugar ahora, otra esquina de color blanco que veo es este este es rojo y verde, entonces lo voy a poner en el medio de los dos colores igualito, subo, izquierda, bajo, derecha, subo, izquierda, bajo, derecha, subo, izquierda, bajo, derecha esta parte les va a parecer muy sencilla porque es prácticamente lo mismo que el 3x3 por eso que lo estoy haciendo un poquito más rápido también porque supongo que ya lo saben si no pueden ver el tutorial de 3x3 acá tengo la otra, naranja, perdón, morado y amarillo entonces va acá, en el medio de los dos centros, morado, amarillo subo, izquierda, bajo, derecha, listo, ya está ya tengo acá la base ahora sigue las aristas acá tiene que ir morado y amarillo dónde está esa pieza, morado, amarillo, morado, amarillo acá está, morado, amarillo entonces acá es muy importante primero colocar con sus colores acá es morado, morado ahora, esta arista, ¿dónde va? a la derecha, ¿cierto? si yo le agarro así el cubo, va a la derecha entonces lo escondo a la izquierda subo la esquina, regreso y bajo y ya está, ya la tengo bien puesta ahora giro y lo inserto lo mismo a ver, otra arista más a ver qué otra arista puede ir acá acá tiene que ir un verde y morado, ¿cierto? ¿dónde está? verde, morado, verde, morado acá está, verde, morado entonces esto lo pongo arriba lo pongo acá como es morado, primero tiene que ir con su color morado ¿dónde va ahora esta arista? va a la izquierda entonces lo escondo a la derecha subo, regreso y bajo giro y lo inserto listo ahora acá tiene que ir verde, rojo por los centros verde, rojo, ¿dónde está verde, rojo? acá está ya la encontré acá tienes que girar con cuidado que no se desarme la estrella que ya hiciste entonces como son muchas piezas suele confundir lo importante es no girar el cubo acuérdate si empiezas con la roja gíralo y regresa al rojo para que no te confunda ahora, si acá es rojo, verde esta arista va acá a la derecha lo escondemos a la izquierda entonces subimos esta esquina regresamos la arista y bajamos ya tenemos el bloque formado y lo inserto de esta forma ahora mira qué pasa si esta arista está en su lugar porque es rojo, azul pero está al revés entonces esto lo voy a poner acá voy a imaginar que esta arista va acá para que esto pueda salir si esto va a la derecha a la izquierda subo regreso y bajo es el mismo procedimiento y ya está ahora ya se salió ya no está acá ahora está acá entonces lo pongo con su color azul azul como va a la derecha lo escondo a la izquierda subo regreso y bajo lo giro y lo inserto listo ya está ahora ahora acá tiene que ir amarillo amarillo y azul donde está su arista amarillo y azul acá está entonces lo pongo arriba en la capa gris que es la que está que es el color opuesto del blanco y a ver como es azul entonces lo acomodo con su color azul ahora si esta arista va a la izquierda lo escondo a la derecha subo inserto y bajo lo giro y lo inserto de esta manera ahora ahora ya tengo la segunda capa ya hecha es como si estuviera haciendo esto en un 3x3 o sea primero hicimos las esquinas o sea esto esto de acá esto ya lo hemos hecho ahora sigue las aristas esto también ya lo hemos hecho acá lo vamos a poner más rápido para enseñarles ya está así ya hemos hecho los dos niveles primero y segundo ahora acá también igualito primero y segundo nivel ahora sigue colocar estas esquinas con sus aristas para formar como tipo una v así de esta forma acá también acá también tenemos que hacer la v acá también la v y acá también ok primero tenemos que colocar las esquinas acá que esquina tiene que ir amarillo verde y azul donde está esa esquina amarillo verde azul amarillo verde azul acá está amarillo verde azul entonces primero lo voy a colocar con su color primero que es el verde y luego lo muevo y se coloca con el amarillo y el azul ahora voy a buscar sus aristas acá que arista tiene que ir amarillo y verde donde está ese amarillo verde acá está lo pongo con su color ahora yo lo voy a agarrar el megamix así que la esquina esté abajo su arista donde va a la izquierda o a la derecha si va a la izquierda entonces esta esquina lo escondemos a la derecha y bajamos ahora esta arista lo vamos a poner acá y cuando subamos y regresemos se va a poner en su lugar acá tiene que ir una arista que sea verde y azul y está acá arriba entonces lo vamos a acomodar que los colores coincidan hay que bajar primero ya podemos hacer este movimiento porque yo sé que acá no hay nada pero si hay una arista que está bien puesta lo bajamos escondemos y regresamos para que no se desarme ya cuando esté completo ahí les voy a enseñar como es acá es verde verde entonces esta arista donde va acá cierto va a la derecha entonces esta esquina la escondemos a la izquierda bajamos esto y la arista lo ponemos acá y cuando subamos la esquina se va a unir la arista también y regresamos formando esta V sí vamos a ir a otra acá tiene que ir una esquina que sea azul rojo y rosado dónde está acá está primero juntamos con rosado y lo bajamos uniendo con su centro azul y rojo ahora acá tiene que ir un azul y rosado acá está lo ponemos arriba y unimos el rosado primero ahora esta arista va a la izquierda entonces lo escondemos a la derecha de la esquina bajamos la esquina y esta arista lo ponemos acá y cuando subamos se van a unir y regresan acá tiene que ir un rojo y rosa que también está acá entonces lo subimos botamos y bajamos acá ya está el rosado rosa rosa entonces este rojo tiene que ir dónde acá a la derecha entonces esta esquina lo escondemos ahora a la izquierda y lo escondemos otra vez el rosado lo ponemos acá y subimos y regresamos listo ya está el siguiente la siguiente esquina es rojo verde y amarillo rojo verde amarillo donde esta rojo verde amarillo rojo verde amarillo donde lo encuentro dos horas después rojo verde amarillo acá está ah estaba acá no lo había visto ya como ya está bien puesto con sus antros también ahora busco las aristas acá tiene que ir una arista que sea rojo y amarillo que está acá entonces lo voy a bajar que esté unido con su amarillo ahora esta arista dónde va a la izquierda verdad entonces esta esquina lo escondo a la derecha bajo la arista lo pongo acá y cuando suba la esquina de nuevo se van a unir y regreso listo ahora que tiene que ir un verde amarillo donde está verde amarillo acá está también entonces lo pongo arriba primero lo uno al amarillo amarillo ahora esta arista dónde va a la derecha lo escondo a la izquierda bajamos esta arista lo pongo acá y regresamos y subimos ya está ya va tomando forma poco a poco solamente nos falta dos esta y esta acá tiene que ir un verde morado y celeste la siguiente esquina que vamos a hacer es el verde morado y el azul acá tenemos la esquina primero colocamos el azul con su azul o celeste y lo ponemos la esquina con sus centros acá es verde y acá es morado ahora vamos a buscar las aristas acá tiene que ir verde y celeste dónde está verde celeste algunos centímetros más tarde verde celeste verde celeste verde acá está ya pero esto debería estar acá entonces lo vamos a sacar subimos dos veces que los dos pares estén acá arriba hacemos subo una vez nada más y bajamos y la esquina lo regresamos otra vez y ya está la arista ya no está acá ahora se puso arriba acomodamos sus colores bien y vemos esta arista dónde va al izquierdo o a la derecha va a la izquierda entonces esta esquina lo escondemos a la derecha bajamos la esquina y esta arista lo ponemos acá y giramos dos veces subimos y regresa listo ahora la siguiente es celeste morado dónde está celeste morado celeste morado acá está entonces vamos a subir botamos y regresamos para que no se desarme lo que hemos hecho ahora colocamos celeste celeste y como va a la derecha lo escondemos a la izquierda a la esquina bajamos la arista lo ponemos acá y regresamos y ya está ya está unido ahora falta lo último que es morado amarillo y naranja acá está lo acomodamos bien acá tiene que ir morado y y naranja que está acá no está acá arriba ahora esta arista dónde va a la izquierda entonces la esquina lo escondemos a la derecha bajamos la arista lo ponemos acá y regresamos y lo acomodamos en su lugar otra vez ahora acá tiene que ir naranja y amarillo dónde está naranja amarillo acá está subimos dos veces y bajamos acuérdense siempre de regresar para que no se desarme acá también yo puedo hacer esto y lo puedo dejar así pero el otro se va a desarmar entonces lo escondo y y regreso para que no se ha alternado listo ahora el amarillo y naranja lo ponemos acá bajamos y regresamos listo ahora acá tenemos que usar el mismo paso del primer nivel hacer las esquinas y las aristas acá que tiene que ir una lista rojo rosado y amarillo acá está rojo rosado y amarillo entonces hacemos sube izquierda baja derecha varias veces hasta que la esquina se ponga en su lugar acá ahora acá tiene que ir una lista que sea rosado y amarillo está acá entonces la sacamos si y lo ponemos con su color amarillo como va a la izquierda lo escondemos a la derecha subimos regresamos y bajamos ahora giramos e insertamos este par listo acá tiene que ir azul verde y rosa azul acá está azul verde y rosa lo subimos y regresamos lo ponemos al medio de sus dos centros que es verde rosa verde rosa y hacemos sube izquierda baja derecha sube izquierda baja derecha lo hacemos varias veces hasta que la esquina se ponga en su lugar ahora su arista es ahí pero está mal puesta entonces vamos a imaginar que esta arista va a ir acá para que esta pueda salir izquierda subimos regresamos y bajamos giramos lo escondemos y lo insertamos ahora donde está está acá rosado verde entonces el rosado verde lo ponemos a la izquierda si va a la izquierda lo escondemos a la derecha subimos regresamos y bajamos giramos lo escondemos y lo insertamos ahora que tiene que ir amarillo verde y naranja acá está amarillo verde y naranja acá está su esquina entonces hacemos el mismo paso sube izquierda baja derecha sube izquierda baja derecha lo hacemos varias veces hasta que la esquina se ponga en su lugar ahora su arista que es naranja verde acá está primero colocamos con su naranja ahora con su verde perdón ahora esta arista donde va a la izquierda escondemos a la derecha subimos regresamos y bajamos y lo insertamos listo ahora acá falta una esquina que sea morado celeste y naranja acá está entonces subimos y ya está listo acá es naranja celeste y está al medio de los dos centros entonces hacemos el paso sube izquierda bajo derecha ahora la arista que es esta naranja celeste tiene que ir acá a la izquierda solo escondemos a la derecha subimos regresamos y bajamos y lo insertamos listo ahora acá tiene que ir verde celeste y amarillo donde está acá está verde celeste y amarillo y hacemos el mismo paso otra vez subo izquierda baja derecha subo izquierda baja derecha y listo ahora la última arista acá tiene que ir celeste y amarillo acá está si esto va a la izquierda lo escondemos a la derecha subimos regresamos y ya esta parte lo voy a hacer más rápido porque ya ya lo he repetido muchas veces y ya deben de entenderlo mejor una vez que hemos hecho toda esta parte que es lo que sigue hacer una cruz verdad una cruz amarilla de esta forma si acá también se hace parecido ahora tenemos que hacer una estrella y acá te van a salir dos casos diferentes este es el caso de una jota no sé cómo quieran llamarlo pero así donde hay solamente tres puntas lo ponemos de esta forma y hacemos frontal sube izquierda baja derecha sube izquierda baja derecha y regresamos a la frontal y ya tenemos la estrella ahora el otro caso que les puede salir es de una flecha esta de acá esta flecha si y la flecha tiene que estar apuntando a la derecha y hacemos frontal sube izquierda baja derecha solo una vez y regresamos listo ahora la siguiente parte sería colocar las aristas acá vamos a girar hasta que encontremos una lista bien puesta acá yo ya tengo esto ahora el algoritmo que les voy a enseñar va a cambiar solamente estas tres aristas pero primero tenemos que encontrar dos como acá ya tengo uno acá puede ir un azul o celeste celeste o rosado cierto yo lo voy a hacer en esta posición porque cuando yo haga ese algoritmo el celeste se va a poner acá miren subo izquierda bajo derecha o izquierda otra vez para allá subimos y regresamos otra vez y bajamos listo ya se puso el celeste entonces ya tengo estos dos lo pongo acá acuérdense que estos dos que estén bien uno está al frente y el otro a la izquierda y hacemos el mismo algoritmo subo izquierda bajo izquierda subo y derecha dos veces y bajamos y listo ya se ya se han acomodado todas las aristas si no sale la primera lo pueden hacer dos hasta tres veces ahora el siguiente paso es las esquinas acá tenemos que buscar una esquina que esté bien esta de acá esta es naranja y celeste y gris acá también tengo que tener dos entonces el algoritmo que voy a hacer va se me van a intercambiar estas tres entonces yo lo voy a hacer en esta posición para que el naranja verde se ponga acá así subo dos veces subo dos veces regreso bajo y dos veces y bajo y regreso otra vez acá no se me ha puesto entonces lo voy a hacer otra vez subo dos veces subo el otro dos veces bajamos dos veces al otro lado y listo acá ya ya tengo las dos entonces estas dos las voy a poner a mi izquierda y hago lo mismo subo derecha dos veces subo izquierda dos veces bajamos derecha dos veces y bajamos y regresamos dos veces aún no se han puesto entonces otra vez más subo derecha dos veces subo izquierda dos veces bajamos izquierda derecha dos veces bajamos y dos veces al otro lado y listo las esquinas ya se han puesto en su lugar ahora falta el último paso nada más se acuerdan que acá tenemos que hacer a ver a ver en donde solamente quedan girar las esquinas este paso ya está todo armado solo falta girar estas dos esquinas lo mismo acá que tenemos que hacer subo izquierda baja derecha subo izquierda baja derecha el otro lo movemos hacemos subo izquierda baja derecha varias veces hasta que se ponga en su lugar lo mismo vamos a hacer acá en este mega mix vamos a hacer pero en vez de girar lo hemos herido más con la cara gris arriba hacemos baja izquierda subo derecha baja izquierda subo derecha baja izquierda subo derecha baja izquierda subo y derecha listo ya se me completó entonces voy a hacer la otra acá es muy importante solo girar la capa de arriba no girar todo el cubo porque si no se va a desarmar lo hacemos otra vez baja izquierda subo derecha baja izquierda subo derecha baja izquierda subo derecha baja izquierda y subo y derecha es muy importante también completar los cuatro movimientos porque si hacemos solo tres igual se va a desarmar todo acá ya está me falta la última esta parte no se preocupen que al final se van a armar baja izquierda subo derecha baja izquierda subo derecha baja izquierda subo y derecha y listo ya está resuelto listo bueno cuberos eso sería todo si tienen alguna consulta lo pueden dejar en los comentarios y pueden dejar que otros cubos quiere que les enseñen a armar para poder subir un nuevo tutorial eso sería todo chau cuberos